No hay problema tan grande que Dios no alcance. No hay montaña por alta que no mueva. No hay tormenta oscura que Dios no aplaque. No hay profunda tristeza que Él no alcance. Si Él llevó el dolor del mundo en su espalda. Yo sé, mi hermano, que Él te ayudará. Si Él llevó el dolor del mundo en su espalda. Yo sé, mi hermano, que Él te ayudará. Él dice, venid a mí todos los que estén trabajando. No hay problema tan grande que Dios no alcance. No hay montaña por alta que Él no mueva. No hay tormenta oscura que Dios no aplaque. No hay tormenta oscura que Dios no alcance. 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 No hay tormenta oscura que Dios no alcance.